Deuteronomio 1, versículo 8, por favor, esa palabra es para usted, esa palabra es para Chile, esa palabra es para su familia, esa palabra es para sus hijos, esa palabra es para ti, ponga esa palabra dentro de su corazón, dice, mira, yo os he entregado a ti, no dice lo mejor, no dice quizá, no dice la probabilidad, es posible, dice, mira, yo os he entregado a ti, es afirmativo, Dios te está diciendo que está entregando Chile en sus manos, y poseer la tierra, entrar, y poseer la tierra, Chile, que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le daría a ellos, le daría a ellos, el pastor Eretz Espinosa acaba de hablar de los ministros, ya que están, en la edad de, que ya está, adultos, que están ancianos, que están pasando, pero mira bien, que le daría a ellos, y a su descendencia, los ministros que vienen ahora, después de ellos, que le daría a ellos, y a su descendencia, después de ellos, entonces ministros van, ministros vienen, Dios está preparando a Josué Neon Jr., mi hijo, en la universidad, está haciendo leyes, va a hacer economía, va a hacer un doctorado en Biblias, va a tomar mi lugar el día de mañana, y es inteligentisísimo, Josué Neon Jr., porque una carrera normal es cuatro años, o leyes, o economía, cuatro años, él está haciendo economía, leyes, junto a los dos, y va a hacer en tres años los dos juntos, entonces él va a tomar mi lugar el día de mañana, entonces la generación va, generación viene, entonces dice, bien claro, que les daría a ellos, los ministros, los pioneros, los hombres que vinieron antes de nosotros, y a su descendencia, aquellos que van después de nosotros, a ellos, y después de ellos, Dios te va a entregar a Chile en tus manos, Chile es del Señor Jesucristo, desde Arica hasta Punta Arenas, Chile es del Señor Jesucristo, no hay diablo, no hay principado, no hay ministerio, no hay confusión, no hay mentira, no hay internet, no hay nadie que pueda parar el poder del nombre de Cristo, y la sangre de Cristo que está sobre esta nación, y no habrá diablo que podrá tocarte a ti, tocar a tus hijos, tocar a tu familia, tocar a tu ministerio, tocar a tu futuro, por usted, usted pertenece a Cristo Jesús, y usted está cubierto en la sangre de Jesús, y en este gimnasio lo declaramos para la gloria del Dios Todopoderoso, que en esta noche, el infierno temblará bajo el poder de la unción del Espíritu Santo, denle un aplauso al Señor Jesucristo en esta noche, denle un aplauso al Señor Jesucristo en esta noche, denle un aplauso al Señor Jesucristo en esta noche, yes, Dios lo hará, y hoy estamos en ese gimnasio, para el año que viene podremos estar en la quinta vergada, como estuvimos en el 96, y declarar viña del mar para el Señor Jesucristo, y declarar viña para el Señor Jesucristo, y declarar para el paraíso, y declarar Chile para Cristo Jesús, podemos creer que Dios puede hacer, vamos a orar, Padre en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad en esta noche, háblanos en el poder de tu palabra, háblanos Señor en la dirección de tu Espíritu Santo, tú quisiste, estaba en tu calendario, que estuviéramos aquí en línea en este día, tú quisiste que estuviéramos aquí, tú preparaste en menos de una semana, ese pueblo lindo, amable, querido, para estar aquí para oír tu palabra, así tú dispostiste Señor, fue tu voluntad, hoy, aquí, mañana y barbares, porque tú eres Dios, porque tú eres Señor, el diablo cerró una puerta, y tú abriste dos, porque tú eres Señor, porque tú eres Dios, porque tú no se mueve con la ajena de los hombres, tú estás sobre los hombres, estás sobre el control absoluto del universo, a ti la honra, la gloria, bendigo a todos los pastores que trabajaron para estos dos días, bendigo a ellos, sus familias, sus hijos, sus ministerios, sus amados, Padre yo te pido una bendición especial esta noche, que haya salvación, que haya milagros, que haya sanidad, que haya amados al ministerio, bautismo del Espíritu Santo, esta noche dedicamos para ti, en este lugar, para tu honra y para tu gloria, y atamos tu poder diablo, toda brujería, toda hechicería, toda obra maligna, todo principado, toda potestad, tú quisiste cerrar las cuartas para nosotros en Chile, y tú estás avergonzado esta noche, porque Cristo te derrotó en la cruz del Calvario, porque Cristo se levantó de los muertos, y estás derrotado en el nombre de Cristo Jesús, y está avergonzado el diablo en esta noche, porque Cristo reina, y reina y viene del mar, y reina y va al paraíso, y reina en Chile, Jesucristo es el Señor, denle un aplauso al Señor Jesucristo esta noche, 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 aleluya, podéis sentar por favor, gracias. la palabra de Dios es clara Dios nunca se manifiesta de la misma manera nunca hoy usted vino con un milagro y usted va a salir con ese milagro usted tiene que creer que es posible usted recibir lo que Dios quiere que usted que reciba usted tiene que querer dice la escritura bien clara que le daría a ellos y a su descendencia después de ellos mis abuelos pasaron mi padre está con el señor mi madre está muy enferma estamos nosotros ahora pero vendrá Catherine mañana y vendrán Josué y Junior y vendrán sus hijos y vendrán mis nietos que son sus hijos y generación va y generación bien entonces los jóvenes que hicieron ese evento hicieron ese evento en fe porque Dios honra la fe Dios honra cuando usted verdaderamente usted cree que Él está en control de todas las cosas Dios llamó a Israel para poseer la tierra Israel estaba en la frontera de Cachbarnea para entrar a la Tierra Prometida y mandó a dos espías diez trajeron la respuesta y dijeron no podemos entrar sólo Josué y Caleb y Dios se enojó y toda la noche la congregación murmuró contra Moisés y Adón y quería pedreado y Dios dice cada día cuarenta será cada año que ustedes van a dar puertas en el desierto toda esa generación fue sepultada en el desierto y sólo entró Josué y Caleb y la nueva generación que nació en el desierto los veinte años para arriba porque ellos no creyeron en las palabras del Señor cuando usted no cree en Dios usted le está llamando mentiroso porque Él dice en su palabra que Él puede ser y usted no cree que Él puede ser la esperanza es el deseo del corazón deseamos en el cielo pero la fe es el fundamento yo voy al cielo nosotros sólo esperamos nosotros vamos al cielo Deuteronomio 20 habla tu Biblia en Deuteronomio capítulo 20 para que usted vea los requisitos de hombres y mujeres que van a cambiar a Chile para Cristo el día de mañana lea ahí para que usted vea vamos con calma tranquilo Dios quiso que estuviéramos aquí esta noche no tenga prisa miren lo que dice Deuteronomio 20 cuando salgas a la guerra estamos en una guerra contra tus enemigos si viene caballos y carros y pueblo más grande que tú no tenga temor de ellos cuando hubo la noticia que estaba cancelada en Autofagasta Dios estaba diciendo no tenga temor yo tengo un pueblo más honorable y mejor todavía que Autofagasta yo tengo un pueblo todavía que cree en milagros y que se puede realizar un evento en menos de una semana no temas porque Jehová está contigo el cual te sacó de la tierra de Egipto el corazón del pastor Eretto Espinosa tembló cuando se casó el evento y Dios le estaba diciendo yo estoy en control yo todavía soy señor yo todavía tengo el destino del universo en mis manos tranquilo Dios se estaba viendo con los ojos de la eternidad versículo 4 dice porque Jehová tu Dios va con vosotros para pelear por vosotros para pelear contra vuestros enemigos para salvarlos el diablo quiso cancelar el evento y cerró una puerta y Dios abrió dos puertas mejores porque Dios es así porque cuando se cierra algo Dios abre algo mejor es cuando un cristiano parte de la presencia del Señor nosotros decimos morimos no, Él no murió Él durmió en Cristo la muerte es una puerta que Dios abre para una vida mejor nosotros morimos nosotros somos eternos entonces Dios esta noche quiere prepararte a ti para que usted vea en los ojos del espíritu los ojos del alma para que usted vea el futuro de esa generación de jóvenes que Dios está levantando en todo Chile que va a ser un impacto extraordinario que va a aprender bajo los pastores que están ahora que va a aprender bajo el liderazgo de esos hombres de esos hombres la experiencia y entonces ellos tomarán el día de mañana lo que es el bastón y el día de mañana serán los futuros líderes de lo que es la nación de la nación chilena usted es importante usted tiene valor usted vale Dios tiene un plan con usted usted vale Dios Dios quiere usar a usted y usarla de una manera extraordinaria miren lo que sigue diciendo aquí léalo miren el versículo 8 y volvieron los oficiales a hablar al pueblo y dirán quien es el hombro medroso opusilámine vaya vuélvese a su casa y no apoye el corazón de sus hermanos como el corazón suyo el que tenga miedo que regrese el que tenga miedo que vaya hacia atrás con las personas tuercen el mensaje con las personas tuercen y editan pedacitos para hacer daño a un ministerio se están cavando su propio hoyo su propia destrucción entonces usted tiene que entender que en el medio del ministerio hay celo hay envidia hay un montón de cosas en el medio del ministerio usted tiene que entender que Dios descartó la posibilidad fue Dios vamos a poner de esa manera fue Dios que cerró las puertas y fue Dios que abrió las puertas para estarmos aquí hoy en línea y estarmos mañana en Valparaíso fue Dios fue Dios usted tiene que entender que la Biblia dice bien claro que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica porque examinaban la palabra de Dios diligentemente todos los días para verse la verdad lo que decía Pablo los de Fin del Mar y los de Valparaíso fueron más nobles que los de Autofagasta porque quisieron el evento y quisieron oír la palabra de Dios y quisieron abrir las puertas para el servo de Dios y quisieron recibir la palabra de Dios usted tiene que entender de esta manera nosotros que ya platicamos en el mundo entero estamos acostumbrados si Jesús no nos recibiera en Samaria y Juan Arroyo quiere que ore y que mande fue de los quemas no, no es necesario solo da la vuelta y a la vuelta de la esquina estaba el paraíso de Chile ve allá y preguntar si nos reciben ve a la vuelta de la esquina y pregunto si nos van a recibir allá ahí va el paraíso de Chile el paraíso divino Dios quiere entregar a usted esta noche algo que alguien más quiso y no fueron dignos de recibirlo o que si fueron dignos no quisieron usted es el elegido para recibirlo esta noche entienda que Dios quiere que usted reciba esta noche que usted salga de aquí con dones con talentos sanados bautizados en el Espíritu Santo llenos de la gloria llenos de poder llenos de autoridad Dios quiere este día estaba en el calendario de Dios divino en el cielo estaba escrito que estuviéramos aquí hoy en este genacio es para usted el milagro es para usted usted dice que los que tenía miedo tenía que regresar hacia atrás hoy estamos viviendo los tiempos de juventud de los 28 derramar mi espíritu sobre toda carne entonces si el señor va a derramar su espíritu sobre toda carne entonces viña y va al paraíso también está incluido usted está incluido esa noche usted tiene una cita un encuentro con Dios porque Dios decidió en el cielo que usted estuviera aquí usted no está aquí por coincidencia usted tiene que entender que Dios quiso que usted estuviera aquí es un privilegio un honor una satisfacción es decir Dios me escogió para estar hoy hoy es 27 de abril 27 el 27 de abril Dios quiso que yo estuviera aquí hoy primer lugar dice la escritura entrar y poseer no dice a lo mejor no dice quizá dice entrar y poseer usted tiene que poseer las promesas que Dios tiene para usted usted tiene que creer las promesas sean ellas financieras sean ellas de sanidad sean ellas del ministerio sean ellas para tu familia usted tiene que creer mire lo que dice Deuteronomio 1.21 léalo allá Deuteronomio 1.21 léalo léalo ahí Deuteronomio 1.21 mira Jehová tu Dios te ha entregado te ha entregado la tierra sube toma posesión de ella como Jehová Dios tus padres te ha dicho no temas ni desmayes sube y tomas posesión usted tiene que tomar posesión lo que es tuyo cuando Jesucristo dijo hasta ahora nada me habéis pedido pedís y recibiréis pedís mi nombre para que vuestro gozo sea cumplido usted sabe lo que quiere decir original usted nunca ha pedido algo que yo ya adquirí por el derecho legal ya es tuyo pero no me lo has pedido yo ya adquirí en las cruces de Carval ya tengo el derecho legal de darte a ti lo que tú quieres pero no me habéis pedido entonces cuando la Biblia habla entrar y poseer la tierra es hablando de promesas la tierra todo viene de la tierra el alimento viene de la tierra el hierro viene de la tierra el oro viene de la tierra los diamantes viene de la tierra el trigo que hace el pan la comida todo usted va a encontrar en la tierra cuando la Biblia está diciendo entra yo te estoy entregando la tierra Dios está diciendo yo te estoy entregando los deseos que están en tu corazón usted solamente tiene que creer entrar y tomar posesión mire lo que dice Josué 1.14 léelo ahí léelo ahí léelo ahí para que usted vea Josué 1.14 léelo allá Josué 1.14 mire lo que dice es una palabra extraordinaria es para usted nuestras mujeres y vuestros ganados quedarán a la tierra que Moisés nos ha dado el otro lado de Jordán más los otros valientes y fuertes pasaréis hermanos delante de vuestros hermanos y les ayudareis el trabajo que fue hecho aquí en Viña y fue hecho en Valparaíso en menos de una semana la unidad de los pastores los valientes las iglesias usted los hermanos que trabajaron para eso es inédito yo nunca vi esto en 30 años de ministerio en todo el mundo yo jamás vi esto un evento ser realizado en menos de una semana aleluya Dios escogió a Chile para hacerlo Dios escogió a usted para hacerlo usted es especial usted es especial usted es especial usted es especial se tiene que entrar hoy en un pacto con Dios entrar poseer no dice tal vez no dice quizás dice entrar poseer aleluya se tiene que entrar y poseer lo que Dios tiene para usted en la segunda guerra los americanos quedaron dos años en Inglaterra baleando el ataque a Francia contra los alemanes que se llamaba al Dide usted tiene que entender que usted tiene que ver desde un punto de vista espiritual usted tiene que mirar las cosas lo que yo dije en la catedral el domingo por la noche en la mañana y lo que yo dije ayer en la iglesia te lo voy a decir todo es paralelo lo que pasa en el mundo físico refleja en el mundo espiritual usted tiene que entender eso usted tiene que prepararse del alivamiento que va a venir cuando los mineros fue la razón de los mineros que todo el mundo lo vio vieron más gente lo que sucedió con los mineros en Chile la cápsula esa que bajaba eso vía porque cuando los americanos fuera la luna en 69 entonces Dios hizo conocido todo Chile en el mundo entero para que cuando llegue el alivamiento el mundo entero se le cuente y sepa que donde es que está saliendo el alivamiento porque el alivamiento es de Chile porque el alivamiento va a salir de Chile usted tiene que poner esa palabra dentro de su corazón es el momento de Chile es el momento suyo es el momento suyo tu día ha llegado tu día ha llegado tu tiempo ha llegado alabado sea el nombre del Señor de Jesucristo tu día ha llegado alabado sea su nombre oh alábalo 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 amén dije en 96 la primera vez que vine con Renato Ponce dije en 2002 en Temuco con el pastor Jorge Castorgavera que el pastor de Tezpinoza también estuvo conmigo yo dije Temuco tiempos de unción Temuco entonces usted tiene que entender que Dios está preparado y Dios lleva años para preparar pero cuando le derrama su gloria le derrama en un momento la preparación lleva más tiempo Jesús demoró 18 años de los 12 a los 30 para empezar su ministerio pero cuando empezó su ministerio empezó con poder es más tiempo que usted lleva preparándose porque Dios lleva para usarte Dios te puede usar en un día solo y llevar 30 años preparando tu carácter y tu personalidad tienen que entender eso dice en segundo lugar levantaos ahora y pasar miren lo que dice capítulo 2 y versículo 13 léelo allá levantaos ahora y pasar a la rueda de Israel y pasamos a la rueda de Israel dice levantaos ahora 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 es el tiempo para usted ahora es el tiempo para la cosecha para usted ahora es el tiempo de la sanidad física para usted ahora es el tiempo de la bendición financiera para usted ahora es el tiempo de Dios cumplir tus sueños tus deseos lo que usted quiere y cumplir tu llamado y tu ministerio hoy es el día del derramamiento del poder del Espíritu Santo en este lugar es hoy es el 27 de abril de 2011 es hoy y hoy este lugar será sacudido con el poder del Espíritu Santo el Espíritu Santo está en este lugar poderoso para salvar poderoso para sanar poderoso para quebrar el poder del diablo poderoso para levantar a usted es hoy amén usted no va a salir de aquí como usted entró no no usted va a salir de aquí diferente y si pasamos al arroyo de Serea es hoy es hacerlo es determinación es constancia la constancia lleva un tiempo de usted prepararse Abraham Lincoln dijo voy a prepararme porque algún día mi oportunidad va a llegar y cuando vaya a llegar ya estaré preparado por eso hemos dicho a Catherine Junior prepárense estudien sea lo mejor porque va a llegar el momento que ustedes van a tomar mi lugar y Dios le va a usar mucho más grande mayor de lo que Dios me ha usado entonces es necesario usted saber que Dios lleva un tiempo de preparación Dios dijo Elías número 10 17 escóndate escóndate y beberás agua del arroyo de Serea y él se escondió tres años y medio y una viuda les estuvo ¿verdad? después de tres años y medio el primer rey es 18 Dios vino a Elías y le dijo ahora muéstrate acá hay un tiempo de esconderse hay un tiempo de prepararse hay un tiempo de oír la voz de Dios hay un tiempo de estar detrás de la cortina hay un tiempo del ayuno de la oración pero hay un tiempo de mostrarse ahora es el tiempo de Chile mostrarse al mundo ahora es el tiempo de usted mostrarse al mundo ahora es el tiempo de usted ser lleno del poder del Espíritu Santo oh alabado sea su nombre hoy usted será lleno del poder del Espíritu Santo y si usted no es salvo Dios va a salvar su alma esta noche Dios va a escribir su nombre en el libro de la vida esta noche usted va a salir de aquí salvo perdonado lavado justificado santificado en la sangre de Cristo usted que vino con su corazón cargado usted que no tiene a Cristo usted viene buscando y procurando algo hoy Dios le va a salvar a usted hoy aquí y ahora amén tercer lugar dice y tú pasarás hoy mire el versículo 17 que va me aplaudiendo tú pasarás hoy el territorio de Moab tú pasarás hoy no dice bien no dice mañana dice hoy usted tiene que creer hoy que Dios va a ser hoy cuando el servo de Eliseo tuvo miedo en segundo reyes capítulo 6 versículo 15 oh señor son muchos carros que vienen contra nosotros Eliseo oró y dijo abre los ojos para que él vea y él miró los carros y a caballos alrededor de Eliseo podremos tener enemigos podremos tener principados y potestades y ministros que se levanten puede usarlo tú para usarlo que quiera pero a mí nadie me puede tocar yo estoy cubierto en la sangre de Cristo usted está cubierto en la sangre de Cristo oh my friend cuando hay críticas es la evidencia que Dios te usa cuando hay críticas usted tiene que pensar de esta manera primero usted está predicando el evangelio real es verdad lo que usted está diciendo bien entonces sigue adelante segundo usted tiene que saber la fuente que es de las críticas siempre quien está detrás de una crítica destructiva es el diablo si alguien te reúne a usted para aconsejarle para mejorar su vida y su ministerio es Dios pero alguien destructivo para destruir a usted es el diablo no importa que es ministro el diablo lo está usando eso no interesa tercero nunca pero nunca devuelva la lanza nunca lo hagas por radio ni televisión ni cites sus nombres y le echa la lanza porque recuerdo que Saúl le echaba la lanza contra David pero David nunca tomó la lanza para echar la vuelta contra Saúl David se esquivaba y la lanza le pegaba a la pared y a su tiempo Dios destruyó a los enemigos de Saúl a los enemigos de David y cuarto usted tiene que saber y ponga esa palabra en su corazón que las críticas que los que te quieren destruir es la evidencia de que Dios está contigo es la evidencia que la sangre de Cristo está contigo así será con Jesús así será con Josué así será con Jesús nadie te puede tocar nadie te podrá hacer daño usted caminará en victoria usted caminará hacia adelante Dios destruirá a tus enemigos usted saldrá hacia adelante ¿por qué? porque la gloria de Jehová va delante de ti y la gloria de Jehová es el Shekinah a la mano de Jehová alabaló alabaló Chile alabaló Chile alabaló Chile alabaló Chile alabaló Chile alabaló Chile es el Shekinah es la gloria de Dios la gloria de Dios será con usted la gloria de Dios será con usted la gloria de Dios será con usted nadie te puede tocar no habrá diablo no habrá demonio no va a principado, no va a protestar no a ni Lúcifer le podrá tocar porque si usted está cubierto en la sangre de Cristo, nadie va a poder tocar Dios quiso que estuviéramos aquí esta noche que querrá Dios esta noche en este Ignacio con importante es usted, usted no estaba incluido en esta agenda ponga esa palabra dentro de su corazón, bendita lo que Dios le está diciendo usted no estaba incluido en esta agenda, en esta diciendo pero Dios cambió torció, movió cambió las piezas y Dios dijo pero yo quiero que vine del mar y va a París, esté incluido en esta agenda usted tiene que saber eso que Dios quiere que Dios anhela el hombre dijo no y Dios dijo sí alabado sea su nombre que nos escogió alabado sea su nombre que nos salvó alabado sea su nombre que nos perdonó alabado sea su nombre que nos llenó de su flor y su poder, alabado sea su nombre que él está en este auditorio, alabado sea su nombre que él tiene un cuento en usted, alabado sea su nombre que usted es importante, alabado sea su nombre que Dios ama a los pastores de esta región, alabado sea su nombre que hoy es una noche de victoria y una noche de poder. En cuarto lugar dice levantar, salir, pasar, miren lo que dice el Deuteronomio 2.24, levantado, salir, pasar del arroyo de Arroyo y aquí yo he entregado en tu mano, fíjate bien, yo he entregado en tu mano, a Seón, rey de Esbón, el amor rey, y a su tierra comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él, dele de frente, porque el toro se agarra de los cuernos, se agarra de frente, usted tiene que entender que si usted quiere vencer, usted tiene que dar de frente, los cobardes no tienen parte en esto, los que tienen miedo no tienen parte en esto, los que tienen parte en esto son los que creen en los milagros de Dios, levantar, habrá de tomar una decisión, levantar, habrá de tomar una decisión de salir de la lugar, de tardía, de empezar una obra de organizar misiones, de organizar esa nación chilena, solo en Santiago hay 6 millones de chilenos, y aunque hay iglesias grandes, no es nada comparado a la población chilena, tantas falsas doctrinas, tantas falsas iglesias, levantar, habla de decisión, de salir de lugar, levántate, cuando usted supo de ese evento, usted atendió la voz de Dios, usted vino, usted quiso venir, usted hizo su parte, ahora Dios era la suya, Dios te va a sorprender esta noche, 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 salir, es salir de lugar, es mover, es cambiar, es hacer algo nuevo, algo mejor, salir, sea un vencedor, usted está aquí para ganar, y usted está aquí para vencer, usted no está aquí para perder, en las fórmulas 1, ni siempre el que sale los pilotos adelante, gana la carrera, porque a veces chocan, a veces se pucha una alianza, y el que sale adelante, no termina primero, tal vez viene, y tal vez para el paraíso sale en tercero y cuarto, y Dios dijo, al apagado se podrá haber salido primero, pero no va a llegar a la línea, Dios quiso que usted estuviera aquí hoy, Dios quiso que usted cruzara la línea, Dios quiso que usted, que está aquí hoy, venciera esta línea, yo tengo que mirar atento a usted hoy y decir, que y cuán importante yo soy para que tú me escogieras y yo estar aquí hoy, ¿por qué es que tú me quieres aquí hoy? Dios te va a sorprender esta noche, Dios te va a sorprender esta noche, usted pasará hoy, es penetrar en el terreno del diablo, ¿quién es el diablo para cancelar el evento? ¿Quién es él para tomar las ventajas sobre nosotros? ¿Quién es él para dictar a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer? Es él que tiene que obedecer lo que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros somos la iglesia, porque nosotros tenemos el poder, y Lucas dice bien claro que nos dio poder, de hoy ya toda obra del enemigo está en Lucas 10, 17, él nos dio poder, usted tiene poder. Dice que Fidel Castro una vez mandó a hacer su traje del comandante en jefe en los Estados Unidos. Entonces los americanos contestaron y dijeron, no, es que no tenemos tu tamaño, no tenemos tu size. Y Fidel Castro se lo apoyó en mí y contestó con la vía diplomática y dijo, ¿cómo que no tiene mi size? ¿Cómo que no tiene mi tamaño? Ustedes los americanos tienen todo. Los americanos contestaron y dijeron, es que allá en Cuba tú eres muy grande, aquí tú no eres nadie. Cuando el diablo te venga a tentar y te derrumbar, tú dirás ahí en el mundo, con los que son tuyos podrás ser muy grande, pero en mi corazón, en la red de Cristo, tú no eres nadie. Tú estás derrotado, tú estás vencido, aquí tú no eres nadie, tú no eres nada. Tú no me puedes tocar, tú no me puedes hacer nada, absolutamente nada. Ese es el poder y la autoridad que Dios le dio a usted. Se tiene que reconocer ese poder y esa autoridad que Él le dio a usted. Como un joven va a un ejército, se graduó de la escuela, esos niños van a un ejército. Los americanos no envían a la guerra la otra semana. La entrenan, va a una academia, aprenden a manejar las ametralladoras, aprenden a defenderse. Nosotros estamos en un ejército. Se tiene que aprender que ese poder que Dios le dio a usted, usted tiene que saber cómo canalizar este poder, porque usted tiene un poder extraordinario dentro de usted. Se tiene que aprender a canalizar este poder, porque dice, comienza hoy a tomar posesión, a aduanarse, a quedarse, a tomar el territorio. Si estamos hablando de un armamento, si estamos hablando de qué es el tiempo de Viña, qué es el tiempo de Valparaíso, qué es el tiempo de Santiago, qué es el tiempo de Chile, usted tiene que preguntar a Dios, ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi llamado? ¿Dónde es que yo quepo? ¿Cuál pieza yo formo en ese rompecabezas que tú quieres usarme? Tiene que saber que usted es una pieza importante, que nadie puede hacer el trabajo que usted tiene que hacer. Solo usted puede hacer. Entonces usted tiene que descubrir qué lugar usted tiene en el reino de Dios. Usted tiene que descubrir el lugar y el poder y la autoridad que usted tiene en el reino de Dios. Y dice, y entra en guerra con Él. Es tomar las armas. En el capítulo 10.4 dice, las armas de nuestra amnistía no son canales. Empieza a tomar posesión. Dice, levanta, salga, pase, comienza y entra en guerra con Él. Ahora pregunta al Señor. Usted tiene que preguntar al Señor. Usted, usted, ahora, ¿qué pieza y qué lugar yo tengo en el medio de este asunto? De que tú vas a traer un avivamento en Chile. ¿Dónde es que puedo yo? ¿Dónde yo tengo que estar? ¿Cuál lugar tú me vas a usar? ¿Mi escuela? ¿Mi ciudad? ¿Mi iglesia? ¿Mi calle? ¿Mi barrio? ¿Dónde es que tú me vas a usar? Usted tiene que saber. Porque usted tiene que saber la autoridad que usted tiene. Amén. Con nosotros fuimos a India. La acusada estaba tremenda. India tiene 300 millones de dioses. Como yo siempre digo, llevamos un dios solo y pues quisiera. Entonces fue una acusada extraordinaria. Paralíticos se empezaron a caminar, ciecos se empezaron a ver. Fue bárbaro. Entonces llamó la atención de la prensa, de la dirección. Entonces el primer ministro va a ir Paché. Estaba en New Delhi, en la capital. ¿Sabe lo que él quiso hacer? Él quiso cancelar nuestra acusada en Madras. Él quiso usar la plataforma, que era enorme. Nosotros pagamos por toda la acusada en India. Pagamos por los ameneres del sonido. Pagamos por el lugar. Pagamos por los aviones, la comida de los pastores. Pagamos por todo. Fue miles y miles y miles y miles y miles y miles. Miles y miles. Entonces, como era época de reelección, para primer ministro, él mandó un mensaje a los organizadores de la cruzada. Queremos usar la plataforma para la campaña de reelección y cancelar esa cruzada. Yo reunía a todos los pastores con damares y el equipo todo nuestro que fue a India. Y nosotros reunimos a orar y a ayunar y dijimos al diablo, ¿Quién eres tú para cancelar nuestra cruzada? ¿Quién eres tú? ¿Qué petulancia tú tienes para venir a casa en la cruzada que nos duró dos años y medio para hacerla? Imagínense, le votó dos años y medio para nosotros hacer la cruzada en India. Y a usted le llevó cinco días para hacer la cruzada aquí en India. Imagínense. Yo reunía a todos los pastores. Y yo dije, apunten su dedo hasta Neudele. Y damares día conociéndome. Y le dijo, cuidado que tú vas a orar, yo te conozco. Yo le dije a la cubana, shhh, Dios está en control. Estoy bajo la opción. Y yo dije, digan conmigo pastores, en el nombre de Jesús enfermamos al primer ministro de India. Y los pastores me miraron a mí. Porque nadie quería orar en esa oración. Y el hombre me dijo, yo sabía que tú tenías al viviente. Y yo dije, Dios, ahora te voy a pedir algo que nunca te he pedido. Siempre oré para que tú sanas los enfermos. Pero hoy yo quiero que tú enfermes a alguien para mí. Y es una emergencia. Como Neemías, que oró al rey una oración de telegrama. Y el rey le dijo, ¿qué necesitas para restaurar los muros de Jerusalén? Y él oró una oración de telegrama, rápido. Era algo de emergencia. Y dije, el diablo no va a parar en esta cruzada. Y él dijo, los pastores, levanten sus manos. Y los pastores hacían así, y así, y así. Levanten sus manos, y así, y así. Apunte su mano a Neemías. Y nosotros oramos, te enfermamos en el nombre de Jesús. Y yo dije, Dios, no vaya a matar al hombre, porque después muere la culpa es mía. Solo enfermo para que no pueda tomar un avión y venir. Eso es todo. Solo enfermo. Tú tienes el control de todas las cosas. Lloramos en fe. Y hasta Dama les acabó levantando la mano y orando. Déjame decirte delante del poder de Dios y del Espíritu Santo. Porque si alguien habla algo contra el Espíritu Santo y peca, no hay perdón. El primer periódico que pusieron debajo de nuestro hotel, de la puerta del hotel, del cuarto amigo de Dama les en India. A las 4.45 de la mañana, 5 de la mañana, estaba la primera plana, así bien grande. El primer ministro, Bay Pajé, llevaba las prisas al hospital. Cancela su vieja madras, está con gastrointelitis, infección en líquido y en el intestino. Cancela su campana de reelección en madras. Ese es el Dios que tú y yo servimos. ¿Quién es el diablo para cancelar una cruzada en India? ¿O quién es el diablo para cancelar algo en autofagasta? Dios está en control. Dios reina sobre todo. Dene un aplauso al Dios Todopoderoso. Esta es la autoridad que usted tiene. Este es el poder que usted tiene. Esta es la autoridad que usted tiene. Alabándose a su nombre. Alabándose a su nombre. Eso es todo. A que pueda aplaudir. Aplauda al rey de reyes del sereno de secrón. ¡Ese es el Dios que usted sirve! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabándose a su nombre. Hay una unción extraordinaria aquí. Hay un poder extraordinario aquí. Hay una unción extraordinaria aquí. Hoy es día de tu sanidad. Hoy es el día de tu sanación. Hoy es el día de tu milagro. ¡Hoy es tu día! ¡Aleluya! ¡Hoy es tu día! ¡Aleluya! Quinto lugar, dice. Hoy comenzaré a darte victorias. ¡Hoy comenzaré a darte victorias! Dice el versículo 25. Y a poner tu temor. Y tu espanto. El temor y el espanto. Lo que va a suceder y viene y va al paraíso. Sobre todos los pueblos debajo del cielo. Todos los pueblos que están en Chile. Los cuales oirán la fama y el ayunamiento que vendrán a Chile y temblan. Y se angustiarán delante de ti. Prepárate, diablo. Haz tus maletas y arráncate de Chile. Porque Chile es del Señor Jesucristo. Haz tus maletas y arráncate. Vuelva a India. Vuelva a donde tú perteneces. Va a África. Va a donde quiera. Pero Chile es del Señor Jesucristo. Estás bajo arresto, diablo. Estás bajo arresto, diablo, en esta noche. ¡Santuela! ¡En el nombre del Señor Jesucristo! ¡Santuela! ¡En el nombre del Señor Jesucristo! ¡Santuela! ¡En el nombre del Señor Jesucristo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Oh! ¡Hoy empezaré de alta victoria! ¡Se saldrá triunfante! Dios va a poner el espanto y el miedo. Y la unción y el poder que va a caer en Chile. En todo el mundo. ¡Para el cielo! Se tiene que creer. Dios te escogió a usted. Dios te escogió a usted. Mire y paradéme a usted y diga. ¿Qué es que yo quiero ofrecerte a ti? Dios le da. Tú no tienes nada que ofrecerme. Yo te puedo ofrecer. Mi vida, Dios te dirá. Es mi vida. Es mi aire que te pone a ti. Lo único tuyo es tu libre medrío. Es tu voluntad. Es lo túrdico que es tuyo. Dice. Se temblarán y se acusarán a causa de ti. Es el avivamiento mundial que vendrá sobre toda tierra. Yo hice en 96 con Renato Ponce. Yo dije. Él está ahí. Lo puede decir. Chile es un país punta de lanza. Dije en Temuco. Dije en Concepción. Usted puede verificar todos los récords de todos mis mensajes en la América del Sur. O en cualquier parte del mundo. Y usted verá. Si yo he dicho que algún país es punta de lanza. Ningún país ha dicho eso. Porque hay predicadores que van en cada país y dicen lo mismo. Dicen lo mismo en cada país. Tiene que ser un hombre de Dios y de palabras. Ustedes tienen que decir lo que Dios les dice. Chile se atrae una viva mente extraordinaria. Usted. Mire para dentro de usted hoy. Y mírase para dentro de usted. Y crea. 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 Y pregunte. ¿Por qué estoy aquí esta noche? ¿Por qué Dios quiso venir? ¿Y por qué Dios no quiso apropagastar? ¿Por qué usted es especial? Gloria a Dios. Mire a dentro de usted. Y por más indignos que somos. Y por más indignos que somos. Porque mientras vivimos somos ser indignos. Y después que morimos. Él dirá solamente ser bueno y que somos indignos. Cuando vivimos es solo bueno como morimos. Nos seremos nunca mejores. Porque mejor es solo Dios. Amén. Y sexto lugar dice. Dios os entregará. Nuestros enemigos. En nuestras manos. Dice el versículo 33. Lea. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó. En la parte de nosotros. Nosotros. Y lo derrotamos a él. Al diablo. Y a sus hijos. Sus principados. Y a todo su pueblo. Los principados y potestados. Aquí está. Todos los principados y potestados. Y el diablo. Dios te entregará chile en tus manos. Ahora usted tiene que descubrir. ¿Cuál es el plan de Dios que Dios tiene para usted? Usted tiene que descubrir. ¿Dónde es que usted encaja en todo este proceso? Cuando se forma un avión y cuando se forma un carro. El motor. Cada pieza va en su lugar. ¿Cuál es la pieza? ¿Dónde es que usted encaja en lo que Dios quiere para usted? Eso es lo que Dios le puede decir. ¿Cuál es el 4 de julio de 1676? En el día que Estados Unidos se tornó nación. Patrick Henry dijo. Dame la libertad. O dame la muerte. ¿Cuál es el día que Dios le ha hecho un poco? Se tiene dos opciones esta noche. Se dice honrado. Y sentirse halagado que Dios escoge a usted. O rechazar esta oportunidad extraordinaria. Que Dios le está dando esta noche. Usted tiene que mirar adentro de usted Usted tiene que preguntar ¿Por qué soy yo? ¿Por qué es que Dios tiene un plan conmigo esta noche? ¿Por qué es que yo estoy aquí esta noche? Usted tiene que saber El poder que usted tiene La unción que usted tiene El poder que Dios ha depositado en usted Y la unción que Dios ha depositado en usted El diablo tiembla Como un hombre o una mujer Está lleno del poder del Espíritu Santo Tiembla Nosotros estamos en Miami En un restaurante cubano Presta atención En Miami hay muchos brujeros Y hechiceros Y todo ese asunto Porque muchos cubanos Aún los que se dicen católicos Pero muchos cubanos No todos Pero muchos cubanos Van a la brujería La hechicería Y todo ese asunto Y también Los católicos de cualquier país Son católicos Pero van a los demonios A consultar Entonces nosotros estamos en un restaurante Entra una señora Presta atención Llena de collares Con papeles en la mano Que adivinaba el futuro Brujera Hechicera Satanista Lo que usted En Brasil Llamamos Hayes santo Whatever Yo no sé Como se dice Que el chino Es el nombre Que usted quiere Pero el diablo Y empezó a dar un papel En cada persona Que estaba Sentada en la mesa Del restaurante Nuestra mesa Estaba en el centro Yo pensé Conmigo Tú no te atreves Diablo A poner un papelito De ese en mi mesa Pero tú no te atreves Tú me conoces Tú no podrás Un papelito De ese en mi mesa Y la mujer Fue en todo el restaurante Todo el restaurante Dando, dando, dando Dando los papelitos La gente agradeció Muchas gracias Gracias por invierno En el infierno Te agradezco Gracias Gracias por invierno En el infierno La gente ignorante Pero la gente sin Cristo Cuando la mujer Estaba terminando Todo el restaurante Yo arredé la silla ¿Usted dice arredar? Poner a un lado la silla O repuse a un lado la silla Y como dicen los mexicanos Llegué a encuadrar el cuerpo Para como que dice Más arrancarte lo que traigo Porque se iba a formar Tremendo problema Y la mujer Terminó de dar Todo el restaurante Estaba nuestra mesa En el medio Yo la miré Por la mirada de los ojos Por la esquina de los ojos Y yo dije en mi mente Tú no te atreves A dar un paso más Diablo Para ponerme un papel De este Yo dudo Que tú pongas Un papel de este En mi mente La mujer dio Un paso Y quedó con el papel En la mano Y me miró Y yo la miré Y le dije Venga Vamos a ver Come on Let me see Déjame ver Let me see What you got Sí, sí, vamos a ver Déjame ver Lo que tienes De verdad Señor Ella dio el segundo paso Entonces yo puse De verdad la mesa Para un lado Porque yo iba a reprender A esa mujer Y ella se iba a formar No sé cómo usted dice Tengo problema Yo no sé si iba a formar Tremendo problema Ella dio el segundo paso Con el papelito en la mano Y ella empezó a temblar Y yo dije Come on Let me see Come on Let me see Déjame ver Y ella quedó No iba ni para adelante Ni para atrás Yo dije Come on Let me see Ella dio El tercer paso Hacer adelante Cuando ella dio El tercer paso adelante Estaba cerca de la mesa Le dije a los hermanos Que estaba conmigo Con permiso Entonces ella quedó El tercer paso Cerca del Con el papel en la mano Yo dije Mírame bien Diablo ¿Me conoces? Yo te conozco a ti Hace rato Que te conozco Hace rato Que te hemos vencido Al perdedor del mundo Tú sabes Que tú eres perdedor Tú sabes Que la selva de Cristo Te ha vencido Tú sabes Que el nombre de Jesús Te ha vencido En la cruz del cabal Tú sabes Que Él resucitó De los muertos Tú sabes El Dios que yo sirvo Come on Let me see Aleluya La mujer no pudo más Y empezó a temblar Empezó a temblar Y empezó a temblar Y resucitó Un paso Retrocedió Dos pasos Y yo decía Adiante de mí Así mismo Diablo Así me gusta Regrese Dele en vuelta Así me gusta Regrese Dele para atrás Dele para atrás Dele para atrás Y empezó a caminar Para atrás Empezó a caminar Para atrás Y empezó a caminar Para atrás Y se fue hasta la puerta Cuando fue a la puerta Lanzó una mirada De odio Y una mirada De desafío Y yo le hice así ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué pasó? La sangre de Cristo Te ha derrotado La scuola del caballo La sangre de Cristo Te ha vencido Cristo Jesús reina Cristo Jesús está en Vigna Cristo Jesús está en Valparaíso Cristo Jesús está en Chile ¿Qué diablos? ¿Qué pasó? Dice que no íbamos ¿Qué así? ¿Qué satisfaction en México? Come on ¡V cleaning up! ¿Qué drugió de la sede? Dice que no íbamos ¿Qué diablos? ¿Quéelectric A la má hora de esta noche A la má hora de esta noche Y? Y a mi resto de diablo para conservaros a bófacasa Y a mi resto de deabo para intentar pedirlo que Dios quiere Dios quiso por mi Dios quiso centrifuar para eso Dios Cristo a usted, tiene las plazas al Dios todo a vosotros en esta noche, Jesús Cristo Señor, Jesús Cristo vive, Jesús Cristo vive, Jesús Cristo vive, Jesús Cristo vive. Dios quiere salvar a ustedes.